Porque arrancamos tu programa favorito, vamos Divertida reacción de Mauro Icardi al escuchar el tema con el que Wanda Nara debutó como cantante El futbolista escuchó Bad Bitch, el tema que lanzó la empresaria, en un vivo de Instagram y no ocultó sus risas al oír la canción Wanda Nara no para Mientras participa en el bailando italiano y sigue a full con su empresa de maquillaje debutó como cantante Su canción Bad Bitch fue recién lanzada en todas las plataformas y, a través de un vivo de Instagram mostró la reacción de Mauro Icardi al escucharla cantar Con amor, la destruyó ¿Qué canoso que está Icardi? Sí, vamos a ver Según si ya conoces la canción, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo sale Y si sale igual que la escuchaste No, no, no Igual que eso que grabaste Sí, para que tú A ver si la escuchás cómo te mueves Movas un movimiento Como si la esperas escuchando Siempre consigo todo lo que quiero ¡Sos idiota! Ya me gusta Me encanta bailar Me encanta bailar Siempre consigo todo lo que quiero ¡Sos idiota! Todos los dos pelotudos, me he enojado Y bueno, me preguntaste qué piensa la canción y... ¡Sos idiota!